¿Al coach también, al equipo? Yo encantado, lo dije, si Navolato me cambiaba a otro equipo, yo creo que el caballero será el ideal para mí, porque esa es mi segunda casa y ese es el equipo con el que fui campeón aquí en Sibacopa. Ya conozco al coach, él me conoce a mí y yo creo que eso puede sacar mucha ventaja. ¿Qué le vistes de lo que ya le conoces al coach, de lo que le falta al equipo o cómo ves al equipo tú personalmente? Yo veo bien al equipo, yo creo que sí, obviamente esta liga es de mucho juego, se entrena poco y yo creo que eso es en contra del coach, porque no tiene tiempo de ajustarnos ciertas situaciones. A lo mejor esta semana que vamos a tener más tiempo para entrenar, podemos ajustar bastante y yo creo que nos va a servir. Roy, ¿cuál es la posición que vas a tomar en el equipo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que crees que puedes aportar? Pues mira, aquí la verdad ahorita me siento como un comodino, si viene lo que dijo el coach, puedo hacer el cambio de tres jugadores que juegan en diferentes posiciones, entonces yo creo que tengo una gran responsabilidad en ese sentido, para estar enfocado y estar preparado más día con día, para cualquier posición que él me requiera, yo voy a darle buenos números. ¿Cuál es la situación por la que dejas la garra que quieres? Pues mira, ahí con la garra, la verdad es que como que estaban confiando más en otros jugadores, entonces mi posición en la que yo me desempeñaba ahí, eran solamente una, entonces trajeron a un jugador mexico-americano con el cual están confiando bastante, y pues mis minutos en la cancha se vieron ahí mermados, ¿no? Entonces, pues ellos mismos decidieron, ¿no? Que por el bien mío, para obviamente mantener el nivel y seguir jugando, pues me cambiaran de equipo, ¿no? Entonces vino la negociación con caballeros que pues también me requirieron.